El Team Colorado, ¿Puede va? ¿Puede? ¡Sí! Muchas gracias. Por causa de ese, para mi viernes, de un sural. Genio sorpresa para ustedes. Mi viernes de un sural. Aquí ahora, mi esposa. ¡No! ¡Vamos! ¡No damos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches para suntros! Muchas gracias por su functions de pandemia Vino Marino, Vino, Lingona Alam ni po, como el Kaka Nonong Lingona Si Vino po, hay una gran cabeza Y, por su esposa Sigurado po, si es honesto Si Vino po, hay una gran confianza Y, por su esposa Si es muy preocupado Contra, ay Kaya Empress Pero wala, siyempre kay God Tama kayo kay God And um, again Por favor No olviden Numeron 18 na balota Vino-lingona para na consejo na distrito 2 Kosel numero Mas malakas pa kosel numero? ¡Gracias! Aseo yung peyfabal, El Angeles fünf, Integral Cortan, yung Paiolo Kung chaque escapusa me chame, en proceso de persecuación en la yusufa. En respiración en la solución. Surinos, ¡Gracias! 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 Alam niyo po, Barangay Longzuna, pininiwala po ako ng isang pagiging leader ay hindi po yan nasusukat sa bago o sa luma. Hindi rin po ito nasusukat sa edad. Katulad naman po ng ating presidente ngayon, diba? Kaya-kaya pa naman yan, diba? Ito po ay nasusukat sa kanya pong puso. Sa kanya itong magandang intisyon. At yung sigurado at may purebang marami ng magagandang nagawa pa sa Samboga City. At ito po ay katulad ni Mayor Celso Lombregan. Kaya sana po, makinig ko sana kayo sa mga sasabihin mo at mensahe ni Mayor Celso mamaya. Dahil doon po natin manalaman kung sino po talaga ang karapat dapat na maging mayor ng Samboga City! Okay lang po ngayon? Pwede mo ba tayong panginig lahat? Ayan, at syempre dahil mahal mo po kayo ng ting-coloraw, meron pa po silang isang sorpresa pa sa inyo. Barangay Lonzuna! Gusto niya po bang marinig kumanta si Mayor Celso? Parang humi, lumang niya. Isa pa, try natin. Gusto niya po bang marinig kumanta si Mayor Celso? Ayun! Pero syempre, magpapaalad mo na tayo kasi mapait na asawa tayo, di ba? Han! Okay lang pong pagduwit kami ni Mayor. Siyempre, mas naga po. Mayor Celso. Ayun! Pujas Gratia! Okay, parangay lang zunin! Mayor Celso, everybody! Pujas Gratia! And Empressu, in Ghana. Sabihin niyo kami lumalabahan! Pujas Gratia! Bakit ko na yun, alam? Bakit ko na yun, alam? Kung ilaw na, na kong sa niyo na yun, keku nasan grimongamau. Ingwilas. numelada sa mullimu nyesé. Ingwilas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!